Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a Panorama. Qué rico que nos estén acompañando el día de hoy. Manu, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, María. Feliz, por supuesto, de estar con todos los televidentes. Y desde ya invitándolos a que interactúen con nosotros en las redes sociales. Son facilísimas. Arroba Panorama, CMI, en todas. Ahí nos deben estar escribiendo a lo largo de todo el programa y cuando ya se termine, porque vamos a estar ahí pendientes nosotras mismas. Bueno, y para que ustedes se antojen de nuestro programa y decidan no despegarse ni un segundo del televisor, los invitamos a que vean el siguiente avance. Y a qué mujer no le gustan los diamantes. Por eso hoy vamos a hablar de esta debilidad de muchas en Panorama. Y para eso me acompaña Raiz. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Proyecto de Vida es un sitio muy especial y que yo sé que muchos de ustedes van a querer conocer. Las canas, definitivamente, un mal. Se podría decir que todos padecen o vamos a padecer. ¿Qué son y cuándo aparecen? Mira, las canas, Manu, aparecen a cualquier edad. ¡Suscríbete al canal! Muchas películas que se estrenarán este año son secuelas de los éxitos que ya habíamos visto en años anteriores y que la verdad estamos esperando con muchas ansias. A continuación les contamos cuáles son algunas de ellas. Empecemos con Project X. Pues después del éxito de esta película llega Project XX que se alista para mostrarle al mundo cómo viven la vida los adolescentes estadounidenses. Yo soy Thomas Cub, es mi cumpleaños de hoy. Deberías que se acercar. Está en la calle Dickens. ¿Esa es tu partida? ¿Tú están tirando eso? Sí. ¿Dónde voy? Sí, es tu partida. Bien, nos vemos en la noche entonces. Batman vs. Superman Down of Justice, una de las películas más esperadas del año. No solo por lo que representa la batalla de estos dos superhéroes, sino también por el debut de Ben Affleck como el justiciero más temido de Gótica. El turno es, buen hombre. Cruel. Este bat vigilante es como un reino de terror. No tienes que decidir lo que es la cosa correcta. No hay nadie que importa que Clark Kent no tiene que tomar a Batman. Continuemos con Suicide Squad. Es un film que ha generado mucha expectativa, no solo por la aparición de Jared Leto como El Guasón, sino porque Cara Delevingne y Will Smith son algunos de los actores que harán parte del reparto. ¿Veis un doble? All you need to know is you work for me. That the joke was on me. So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of Suicide Squad. Let's go save the world. I'm just going to hurt you. Really, really bad. Si hay una joya o una piedra preciosa que definitivamente no pasa de moda son los diamantes, pero ¿sabe cuáles son las características más importantes de esta piedra? ¿Por qué vienen de colores y cómo deben de cuidarse? Pues si está pensando en comprar o regalar una joya así, lo invito a que no se pierda la siguiente nota. ¿Y a qué mujer no le gustan los diamantes? Por eso hoy vamos a hablar de esta debilidad de muchas en Panorama. Y para eso me acompaña Raíf. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. El diamante, como tú lo dices, es el símbolo del amor. A todas las mujeres les encanta. En la escala de dureza es la piedra que está en la cima. No hay una piedra más dura conocida por el hombre. Su valor está dado por cuatro características principales, que son las cuatro C's. La primera de ellas es el corte, que es la forma como está tallada la piedra. La claridad, que básicamente la determina la cantidad de inclusiones que tiene la piedra. Entre menos inclusión es mucho mejor. Después viene el color. Entre menos color, mucho mejor. Entonces está el totalmente incolore. Y después va de acuerdo a la cantidad de amarillo que vaya reflejando la piedra, bajando la calidad, por así decirlo. Y la última característica, la última de las C's, es el carat weight, que es el peso de la piedra. Obviamente entre más pese, mucho mejor. ¿Con qué se combina para hacerlo correctamente y que no pierda valor la piedra? Por tradición, oro. Oro blanco, oro amarillo, oro rojo, pero siempre de 18 kilates. Con cualquier piedra semi preciosa. Y con cualquier piedra preciosa. Mis gracias por todas las recomendaciones. A ti, muchas gracias por la invitación. Ya saben ustedes los televidentes, que los diamantes por supuesto recomendados hoy y serán tendencia por siempre, aquí en Panorama. Estamos comenzando a año y es un momento perfecto para hacer una lista de los artistas de Hollywood apasionados a su profesión, pero alérgicos al matrimonio. Charlize Theron es una de las mujeres más hermosas de Hollywood. Sin embargo, todavía no ha encontrado al hombre perfecto para casarse. ¿Y qué tal este? Mano, la lista de amoríos de Leonardo DiCaprio es una de las más amplias de Hollywood. En ellas se encuentran modelos como Giselle Bunchen, Bridget Hall, Christine Sang, Elena Christensen o Bart Raffaele. A pesar de que Ryan Gosling y Evo Méndez se convirtieron en padres, hace poco no están casados. Situación que no cambiará pronto según sus allegados. Ni se les ocurra perderse la nota de esta noche de Marcela Alarcón. Hola, hoy estoy acompañada de una gran invitada. Y es bastante extraño lo que voy a hacer. Hola, Veronica, ¿cómo estás hoy? Hola, soy genial, gracias. Bienvenido a CES. Este es un B.E.M., es un sistema de presentación inteligente. Así que estoy controlando de mi casa en California y lo conduzco aquí en Nevada. Y este es mi pequeño perro, así que dice hola también. Así que si me quedo aquí, ¿puedes verme? Sí, te mostraré exactamente lo que veo también. Así que esto es lo que veo desde mi perspectiva. Sí, puedo ver tu cara, puedo ver dónde estoy moviendo. Hay una cámara en la parte superior. También hay una cámara en la parte superior. Y puedo hacer cosas como zoom in. Así que si quiero ver tu cara un poco más cerca, puedo. Oh, es tan hermoso. Gracias. I can also zoom in to the camera and say hi. Say hi. Sí. Así que esas son algunas de las funciones coolas que el dispositivo tiene. Ok, creo que funciona con el Wi-Fi, ¿verdad? Sí, funciona con Wi-Fi. También tiene las capacidades de la red 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 de la red. Y si quiero ver todo el sistema, mi partner tiene que tener una red de la 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 red. No, solo usa un computador para controlarlo. También puedes usar un celular y un tablet. Y luego tenemos dos modelos diferentes. Este es el modelo de la red 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 de la red. Y luego la versión pequeña, estas pequeñas aquí. Se llama Beam Plus y son genial para uso de consumidores. Como monitorear a los niños o revisar a los vecinos. Seguridad de casa, partidas, esos tipos de cosas. Ah, eso es genial. Entonces, puedo ir a la partida sin estar en la partida. Sí, exactamente. Tú puedes beam in y dices, hola, y luego te vas, ¿sabes? Entonces, aunque hay miles de personas en esta conferencia, todavía puedo escucharte y tú puedes escucharte. Verónica, gracias por ser hermosas. Estoy en Las Vegas y tú en California. Sí, gracias. ¡Adiós! Empieza otro año y las expectativas con la firma del proceso de paz con la guerrilla de las FARC aumentan. Sin embargo, también lo hacen las dudas y los que insisten en que la firma de los diálogos en La Habana Cuba no se va a lograr. Por eso hoy le pregunté a la gente en Bogotá si creen que el 2016 será el año de la paz para Colombia o no. Momento de encuestas aquí en Panorama. Ojalá. ¿Tiene fe? Sí. Sería la mejor para el país. No. ¿Por qué? Porque somos en comienzos de guerra, ¿no? ¿Se firma la paz en el 2016 o no? No, mami, no creo. No. ¿Por qué no? ¿No se ve todavía nada claro ahí? No. No, no creo. Esperamos que así se den las cosas, que es lo que todos los colombianos queremos, que ojalá. Sí, claro. Tiene que pasar eso. Pues sí, esperamos y rogamos a Dios que se haga la paz. Difícil, está bastante complicado igual. No se firma. No, no creo. No, no se firma porque no se sabe. Dicen que los gatos son menos expresivos que los perros, pero en el siguiente video notarán como un felino saluda efusivamente a su dueño cuando llega a la casa. Sol, brisa y mar. La combinación perfecta para un momento de ensueño, pero no para las quemaduras y posteriores manchas en la piel. Pero no se preocupen porque esta noche les diremos cómo cuidar su piel después de unas agitadas y merecidas vacaciones. Cuando las vacaciones terminan y el año comienza, es necesario tener algunos tratamientos de noche que harán que su piel luzca como nueva. Si está buscando cremas o mascarillas naturales, no olvide elegir productos que contengan los siguientes nutrientes. Coenzima Q10, que promueve el metabolismo de las células de la piel y ayuda a protegerlo de las bacterias del aire. Retinol es una sustancia que regenera la dermis. Es importante utilizarlo solo en las noches, ya que provoca fotosensibilidad y puede favorecer la aparición de manchas. Y por último, vitamina C, que favorece la producción de colágeno y por lo tanto mejora la elasticidad cutánea y la resistencia de las paredes de los vasos capilares. La adicción es una enfermedad silenciosa y letal. Por fortuna, en la actualidad es tratada como cualquier otra patología y existen diversos tratamientos para controlarla. Hoy los llevo a conocer uno de ellos, un lugar mágico. Una clínica para el alma que ayuda a pacientes con adicciones a las drogas, el alcohol, emocionales, entre otras. Proyecto de Vida es un sitio muy especial y que yo sé que muchos de ustedes van a querer conocer. ¿Por qué se llama Proyecto de Vida? ¿Qué se hace acá, Nicolás? El Proyecto de Vida nace hace cerca de seis años con la intención de ayudar a las personas que tienen problemas de adicción en temas que los están haciendo vivir mal a ellos y a sus familias. ¿Qué adicciones encontramos? ¿Qué síntomas son, aparte del consumo de drogas y de alcohol? Porque hay otros que podrían ser un poco más silenciosos. Sí, mira, hay alcohol, hay drogas, hay desórdenes alimenticios, adicción a los juegos de azar, hay ludopatía, hay adicción a las personas, hay codependencias, hay necesidad de escaparse de la realidad. Cualquier cosa que yo use fuera de mí para escaparme de las cosas que yo tengo adentro, generan dependencia y generan adicción. ¿Qué hacer cuando identificamos que tenemos problemas de alcoholismo, de drogadicción o de una codependencia? Primero, aceptarlo y segundo, pedir ayuda. Salir del problema de las adicciones es muy difícil por sí solo y todos lo intentamos solos. Todos tenemos en algún momento la idea que nosotros mismos tenemos las herramientas para enfrentar y salir de eso. Hay algunas personas que seguramente lo logran, pero seguramente es el camino más difícil. Mientras uno si pide ayuda, va a ser más fácil salir. Y el siguiente paso, venir a una casa como estas, por ejemplo, ¿y aquí qué proceso se surte dentro de ese llegar a curar el alma? Las personas llegan aquí y hacen un proceso en donde se divide en dos fases. La primera fase, la persona está interna un periodo de tiempo acá, entre 45 y 60 días, en donde se les hace una estructura personal, en donde pueden entrar a mirar ese viaje del que tú estás hablando al alma, a mirar qué es lo que está pasando a esa alma que lo hace vivir a uno mal. Y después de eso empieza a reestructurar lo que tiene adentro para poder vivir no solamente feliz, sino feliz sin necesidad de la sustancia. Nicolás, ¿dónde pueden acudir las personas que crean que necesitan ese tipo de ayuda, que estén dispuestas a levantar la mano o que quieran ayudar a un ser querido? ¿Dónde las contactan ustedes? Pues mira, nosotros funcionamos aquí en Bogotá y siempre estamos trabajando 24 horas al día esperando que la persona que necesita ayuda pueda llegar. ¿Alguna web, Facebook, Instagram? Sí, CAD, CAD, proyecto de vida. CAD, proyecto de vida. Ustedes ya lo saben, si requieren alguna ayuda, únicamente es levantar la mano y decidir salvar una vida. Vale la pena. Definitivamente el cine colombiano ha tenido una notable evolución llena de talento y originalidad que ha conquistado muchos de los festivales más importantes del mundo. Sin embargo, hoy todo el país celebra que el abrazo de la serpiente de Ciro Guerra fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Un hito para la cinematografía nacional, pues es el primer film que lo logra. La película cuenta la historia de Karamakate, un poderoso chamán del Amazonas y dos expedicionarios. Un viaje a través de la selva, del pasado, el presente y el futuro, que además de una experiencia dura, les dejará millones de enseñanzas. El rodaje duró siete semanas y enfrentó innumerables dificultades debido a las duras condiciones geográficas y climáticas. Junto a la película colombiana competirán en esta categoría el hijo de Saúl de Hungría, Mustac de Francia, Aguar de Dinamarca y Deep de Jordania. Muchas veces oímos a la gente quejándose por la aparición progresiva de canas. Sin embargo, este no es un problema si sabe cómo sacarle el máximo provecho a estos pelitos blancos. Hoy en Panorama les contamos cómo las mujeres pueden estar con lo último en tendencias de color capilar, utilizando esas canas a su favor. Y ojo, hombres, mucha atención que para ustedes también hay una alternativa muy rápida y eficaz para que luzcan unos años más jóvenes. Las canas definitivamente un mal, se podría decir que todos padecen o vamos a padecer. ¿Qué son y cuándo aparecen? Mira, las canas, Manu, aparecen a cualquier edad, porque una situación puede darse con la cuestión genética y otra con el tema hormonal, pero igual las canas van a estar latentes, así sea ahora o en el futuro. Y lo importante es saber manejarlas, porque las canas son un buen cómplice para el cabello. ¿Cuáles son las técnicas que podemos emplear para empezar a camuflarlas un poquito? Una de las principales técnicas es darle iluminaciones muy sutiles, o sea, elevar los tonos de la base natural en efecto de mechones para que las canas se camuflen. Es lo ideal, con eso vamos a obtener tres colores camuflados entre sí. ¿Qué tanto sirven esas mascarillas y los productos naturales o es mejor optar por los que son un poco más químicos? Manu, lo que pasa es que en el tema de los productos químicos hay personas que dicen yo me voy por lo natural y resulta que se van por la henna, son los productos vegetales, y resulta que esos productos que son basados en producto natural como la henna, para que se fijen sobre el cabello, están basados en plomo. Otra situación que se da es con los productos químicos, como le llaman los tintes de caja normal, y aunque se dicen químicos, son mucho más suaves que incluso otros productos que dicen ser más naturales. ¿Qué alternativa le damos a los hombres para que también se tapen un poquito las canas? ¿Por qué no? Que se cuiden. Hay unas líneas de productos que son tintes que se fijan en 15 minutos, es algo súper rápido, es inmediato, entonces lo importante es pintarse las canas un tonito más claro que la base natural de la persona. Mil gracias, y ya saben todos nuestros televidentes, a sacarles el máximo provecho a esos pelitos blancos. La sutil sonrisa de Mona Lisa ha encantado al mundo del arte por más de 500 años, pero ¿acaso pertenece a una mujer completamente diferente? Según el científico francés Pascal Cot, sí, ya que ha encontrado tres pinturas ocultas debajo de la superficie de la obra maestra de Leonardo da Vinci, una que probablemente es el retrato real de Lisa del Giocondo, la mujer que sería la protagonista del cuadro. El Ministerio del Transporte aclaró que el uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio en todos los puestos del carro, y además aseguró que quienes no lo hagan tendrán una sanción de 15 salarios mínimos ilegales diarios vigentes. Por eso le pregunté a la gente en las calles de Bogotá si están de acuerdo o no con el uso del cinturón en la parte de atrás del carro, y si creen que hará la diferencia en el momento de un accidente. Aquí algunas de sus respuestas. ¿Por qué razón? Pues porque de todas maneras las personas de atrás también pueden tener lesiones graves. Sí, claro, me parece muy bueno. ¿Por qué razón? Porque es una seguridad para todos. Sí. ¿Le parece una buena medida de protección? Claro, para todos, sobre todo para los niños. Sí. Y por acá, ¿a usted le parece buena la medida del cinturón de seguridad atrás? Sí, eso está bien. Claro, es el cinturoncito para mayor seguridad. Sí, claro, porque no se sabe en cualquier momento un accidente. Puede que afecte a menores de agua o mayores de agua. También estoy de acuerdo por lo mismo, porque puede haber un accidente y puede afectar a los pasajeros que están atrás. Con ganas de viajar, no se preocupen porque ya viene una nota de Andrés Caparros. Iniciado por un rey meroita, terminado por los emperadores romanos, olvidado durante doce siglos, sumergido en las profundidades de las aguas del Nilo, por fin rescatado. Esta es la historia de 2.200 años de recorrido del Templo de Devot. Hoy vamos a verlo. La ciudad de Devot estaba en la Baja Nubia, a pocos kilómetros de la primera catarata del Nilo. El rey Adihalamani de Meroe construyó a principios del siglo II a.C. una pequeña capilla dedicada al dios Amón de Devot y a Isis de Filé. Conmueve pensar que estas piedras que hoy están en el centro de la capital de España, fueron cinceladas por hombres tan antiguos y hace tantos años. Tras la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, Roma conquistó Egipto en el año 30 a.C. Construyó dos pilonos, una vía procesional y una terraza en el Nilo. Los templos de Filé fueron clausurados al culto pagano cerrados y abandonados en el año 635. Nubia desapareció para el mundo occidental durante doce siglos. A principios del XX se construyó la presa de Aswan, que sumergía el templo en las aguas del río Nilo nueve meses al año. Los relieves perdieron sus brillantes colores. Fue en 1960 cuando la UNESCO llamó a naciones de todo el mundo a salvar los templos nubios. España, uno de los países más generosos, recibió la donación del templo de Devot en agradecimiento. Y esa es la razón por la que los turistas pueden hoy visitarlo en la madrileña montaña de Príncipe Pío. Os lo contó para Panorama Andrés Caparrós. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en una noche más de Panorama y les recordamos que el programa se acaba, pero nosotras seguimos pendientes de las redes sociales todas las noches. Todas las noches estamos muy pendientes y muchas gracias a ustedes por todos los mensajes que nos enviaron a lo largo del programa. Esta noche nos despedimos con The Mills, talento 100% colombiano. A mí este grupo me fascina y yo sé que ustedes también disfruten de la canción Lobo Hombre en París. Nosotros los esperamos mañana muy, pero muy puntualitos a las 7 y 50 de la noche. Besos para todos. Chao, que descansen. Ha transformado en hombre a verís. Rueda por los bares del boulevard.